un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y bien amigos como les prometí traigo hoy el análisis basado en parámetros de la pelea entre los mexicanos saúl canelo álvarez y jaime munguía y por supuesto mi pronóstico final y como siempre comenzamos con juventud y experiencia y aquí empatan canelo se lleva la experiencia con 19 años de carrera contra los 10 años de munguía y aunque munguía tiene una buena cantidad de peleas por haber comenzado su carrera temprano canelo la comenzó más temprano aún y lo supera también el número de combates por supuesto mientras munguía se lleva a la juventud y es otro de los rivales que canelo tendrá que enfrentar más joven que experiencia canelo juventud munguía vamos a la pegada y a la asimilación en asimilación los voy a emparejar ambos son unos toros aguantando porque si canelo ha aguantado grandes mandarriazos de grandes pegadores munguía también los ha recibido no de tan grandes oponentes pero también de muy buenos pegadores muchos golpes fortísimos y los ha asimilado a lo largo de su carrera ninguno ha sido noqueado han aguantado todo ahora bien en cuanto a pegada ambos la tienen y muy buena pero para ser fiel a los números el por ciento de nocaut de munguía es superior y es quien se lleva aquí el parámetro de la pegada en cuanto a técnica boxística sin dudas canelo álvarez es un boxeador mucho más técnico que jaime munguía y como generalmente la técnica la vinculamos bastante a la defensa pues canelo álvarez se lleva también la parte de la defensa lo ha demostrado todo lo contrario a munguía que aún mantiene deficiencias defensivas y su técnica se basa en el ataque y creo y lo he dicho otras veces que su gran ataque ha compensado hasta hoy las deficiencias técnicas defensivas o sea el parámetro técnico defensivo para canelo pero en ataque munguía es mejor en velocidad de manos y piernas le doy el parámetro de las manos a canelo como contra golpeador nato que es y bien rápido y aunque munguía la saca rápido le doy el parámetro ligeramente a canelo álvarez en cuanto a velocidad de piernas los doy aquí parejos no se caracterizan por desplazamientos rápidos ni por depender mucho de sus piernas ninguno de los dos ahora bien condición física o tanque de gasolina como yo le llamo aquí le voy a dar categóricamente sin pensarlo el parámetro a munguía que ha demostrado una energía excepcional hasta los finales lo contrario de canelo álvarez a quien se le ha visto cansado en los finales en sus últimas peleas no sé si esto se debe a los 33 años a la larga carrera no o a la preparación física pero lo cierto es que munguía por el contrario se ha crecido en los finales ya ha mostrado un tanque formidable siempre ahora rivalidad a lo largo de sus carreras aquí no hay discusión canelo álvarez ha tenido una mucho mejor oposición en cuanto a rivales que la que ha tenido munguía quien prácticamente en sus dos últimas peleas es que ha enfrentado a rivales considerables parámetro para canelo factor psicológico pienso que aquí munguía tiene ventaja canelo álvarez tiene la presión y una derrota contra un mexicano más joven lo hundiría hasta las profundidades de su abismal ego mientras que munguía no tiene nada que perder a su edad más joven y con todos los pronósticos a favor de canelo álvarez canelo va a cumplir con una difícil obligación mientras que munguía va a buscar sin tanta presión la grandeza boxística y económica su motivación será mayor para canelo es un compromiso esta pelea recuerden que incluso él había dicho que no peleaba contra mexicanos pero realmente no le quedó otro remedio el factor psicológico aquí es un parámetro para jaime munguía ahora bien cómo será la pelea cuál será la estrategia por ambos bandos pues pienso que canelo álvarez se mantendrá a la expectativa durante los primeros round como la costumbre y estará al acecho para lanzar contra golpes letales ante los ataques de munguía estará atento para meterle a munguía los ganchos abajo que él muy bien domina y a los que tal vez jaime no esté muy acostumbrado pues munguía es un toro contra el golpeo arriba pero acaso golpearlo abajo casi todo el tiempo sería diferente canelo álvarez presionaría más de acuerdo a cómo se vaya mostrando munguía y podría ejercer más presión después de la mitad de pelea por su parte jaime munguía será la acción en esta pelea de acción y reacción y por supuesto que no vamos a tener una pelea como la que hizo vivo la canelo álvarez o como le hizo el propio mayweather a pesar de que ésta ha sido la fórmula para derrotar al tapatío munguía tendrá que arriesgar porque lo de él es otra cosa y tratará entonces de ser el primero en derrotar a canelo álvarez con una estrategia de ataque constante tal vez no con tanto ímpetu desde el primer round como ocurrió contra de revienchenko recuerden que el primero se dice que es el round de estudio pero ya después del segundo deberá ser incisivo y deberá acosar a canelo todo el tiempo metiéndole golpes a la cabeza por medio de sus combinaciones tratando de metérselos no donde estarán presentes los uppers los ganchos y los volados por supuesto con mucho cuidado de no recibir un letal contragolpe creo que si esta pelea pasa del octavo round estaremos en presencia de un combate inolvidable y ahora viene la bomba mi pronóstico creo que canelo álvarez tiene más posibilidades de noquear en esta pelea pero los pronósticos son para mencionar a un ganador y no a un noqueador por tanto creo que si munguía se comporta aquí como el munguía que se ha visto siempre y olvida todo el dinero que le van a pagar y se olvida que es una pelea entre compatriotas y considera a canelo álvarez como un verdadero enemigo sobre el ring como consideró a drevienchenko o a raider por ejemplo creo que jaime munguía dará la sorpresa y derrotará en esta pelea a saúl canelo álvarez para irnos después a una revancha creo que la condición física de munguía unido a su ataque implacable sobre todo en las postrimerías será demasiado para un canelo que se volvería lento y cansado en el final existe una posibilidad de un nocao puro por parte de canelo álvarez pero también existe una posibilidad de un nocao técnico por parte de munguía repito y para finalizar si todo es en buena ley y se obvian las influencias psicológicas externas si los jueces y el árbitro son justos doy como favorito a jaime munguía para imponerse el 4 de mayo a canelo álvarez sé que voy contra todos los pronósticos pero ese es el mío señores y como siempre les digo puedo equivocarme quien no se equivoca es quien no pronostica es posible que no pocos ya hayan ofrecido su opinión sobre el ganador de esta pelea pero estoy seguro de que este pronóstico es el primero de este tipo basado en un análisis amplio el primero en salir publicado con estas explicaciones estoy seguro por eso a veces le llamo pronóstico adelantado y repito amigos para no cansarlos si no ocurren imprevistos inesperados a última hora doy como favorito a jaime munguía para el 4 de mayo muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo mario marín al amigo pedro jiménez y al amigo hachi 95 93 a los tres muchísimas bendiciones nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha y